Y vamos a conversar ahora de varios temas con la diputada de Revolución Democrática, Natalia Castillo. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por el contacto. Partamos por el tema que estábamos contando desde Valparaíso, este retiro, este segundo retiro de dinero de los fondos previsionales. ¿Está de acuerdo o no? Mira, la verdad es que nadie hubiese querido tener que sacar los ahorros, pero la verdad es que hoy día, después del primer retiro, el 10%, sigue esta deficiencia. Hoy día hay un porcentaje importante de personas de clase media que hoy día necesitan tener recursos y la verdad es que quiénes somos nosotros para negarle la posibilidad a esta gente. Así es que nosotros vamos a votar a favor de este proyecto cuando llegue a la sala. Ahora, diputada, ha habido argumentación, por ejemplo, por parte del ministro Briones y de varios economistas que han dicho que si se aprobara este segundo retiro, el sistema de pensiones ya quedaría completamente desfinanciado. Había una cantidad enorme de gente que se quedaría con cero pesos en sus cuentas. ¿Realmente es posible poder reformar un sistema de pensiones que iba a quedar con tan poco dinero dentro del sistema así que se llegara a aprobar este retiro? El sistema de pensiones está desfinanciado de mucho antes del primer retiro y también de este segundo retiro. Nosotros creemos que para poder hacer un sistema de pensiones real, hay que pasar y dar el paso a un sistema solidario de pensiones. Eso sin duda que va a ser parte del debate de la próxima convención constitucional, pero el 10% no es el responsable del fracaso que hoy día ha presentado el modelo de pensiones mediante las AFP. Esto ya fracasó mucho antes cuando se le hizo la promesa a las personas que se iban a pensionar con el mismo sueldo y finalmente hoy día tenemos pensiones de miseria. ¿Pero ustedes tienen calculado cuánta gente, por ejemplo, podría acceder a este retiro? Porque hay mucha gente que ya con el primer retiro se quedó con cero en sus cuentas. Hay un porcentaje importante de gente que es alrededor del 20% que son personas que no van a poder obtener más recursos porque ya sacaron todo. Son aproximadamente 3 millones y medio de personas que se llevaron todos los fondos en el primer retiro. A esas personas, además, el Estado hoy día tiene la obligación de poder darle una solución, darle una alternativa para poder obtener recursos allá unos tantos meses de la pandemia porque todavía la situación sigue siendo muy difícil. Pero hay otro grupo importante de personas que sí va a poder acceder a este segundo retiro del 10% y son recursos que ellos hoy día están necesitando. No olvidemos que el primer retiro, el dinero que se obtuvo, se usó principalmente para pagar alimentación y también para pagar deudas. Y dentro de las deudas, deudas educacionales, por ejemplo, o con casas comerciales o del retail. Por lo tanto, es absolutamente justificable. Si bien hay personas que no van a recibir nada, donde el Estado ahí tiene que focalizar también políticas públicas que vayan a ayudar de esos 3 millones y medio de personas que ya retiraron todos los fondos de sus AFP. ¿Habría algo que estarían dispuestos a negociar con el gobierno? ¿Qué medida del gobierno sería suficiente para que se revirtiera esta idea de apoyar un segundo retiro de los fondos de pensiones? Bueno, nosotros lo hemos dicho desde marzo, que creemos que todavía estamos a tiempo que el gobierno implemente una renta básica de emergencia universal que llega al 80% de los hogares de las familias chilenas. Eso sería una medida alternativa que se podría evaluar, pero la verdad, Daniel, para ser bien honesta, yo aquí he visto cero voluntad política del gobierno solamente por no darle el punto a la oposición. Porque todas las políticas públicas que han implementado desde las cajas hasta el bono este de clase media que se le pagó incluso a gente a quien no le correspondía según las propias palabras del gobierno, finalmente, yo no sé si van a salir más baratas o van a salir más caras para el Estado. Tengo la impresión de que si se hubiese planificado una renta básica de emergencia desde un comienzo, hoy día incluso eso podría haber tenido un costo menor para el Estado con todos los costos además asociados que han tenido todas estas políticas públicas con pésimas implementaciones. El tema de las cajas, creo yo, va a envejecer muy mal. Ya han habido casos donde se está investigando corrupción derechamente a propósito de la compra de estas cajas y a propósito de este bono de 500 mil pesos hoy día toda la cantidad de recursos que el Estado va a invertir además en intentar perseguir a aquellas personas a las que el propio Estado les pagó mal, raya para la suma, creo que finalmente han sido puras políticas muy ineficientes. Si usted es optado por una renta básica de emergencia universal, tal vez hoy día la historia sería distinta y las familias chilenas no estarían pasando por la situación que están pasando. Pero diputada, perdón, en el caso del bono de clase media que mucha gente cobró sin tener los requisitos necesarios para hacerlo, ahí había un problema de información. No existe, lamentablemente hoy día el Estado no tiene la información suficiente para decir en ese momento si esas personas tenían o no los ingresos suficientes. Entonces, había dos posibilidades. Una era esperar, digamos, que estuviera la información que iba a estar desfasada en un par de meses o la otra era confiar en la buena fe de la gente, que la gente hiciera sus declaraciones juradas y luego a los que entregaran información falsa, bueno, tomar las medidas del caso. ¿Hubiera sido mejor tomar la otra medida? Porque eso hubiera demorado todavía más la entrega de ese bono de clase media. Lo que pasa, Daniel, es que esto estuvo mal planificado desde un comienzo. Cuando se plantea la idea del bono de clase media, a nosotros nos parece una buena idea, finalmente lo que se utiliza es el ministro mismo lo dijo y ayer nosotros lo tuvimos en la Comisión de Trabajo evaluando justamente esta situación, era que había que hacer, aceptar, aceptar y que la gente con eso solamente el servicio impuesto interno iba a tener el cálculo si a usted le correspondía o no le correspondía el bono. Eso lo dijeron ellos mismos. Hubo un error el fin de semana donde el propio sistema le impedía a la gente modificar el cero dentro de las personas que estaban solicitando este bono. Algunas personas, por supuesto, que actuaron de mala fe, pero hoy día no podemos presumir que a todas las personas a quienes se les pagó mal ese bono actuaron de mala fe. Yo creo que aquí la mayoría actuó de buena fe siguiendo las instrucciones que el propio ministro Griones y el servicio impuesto interno dieron. Entonces, el que paga mal, paga dos veces. Y esa es una máxima del derecho. No se puede presumir la mala fe de las personas. Si hay algunos casos en que hubo mala fe, bueno, ahí el Estado tendrá que demostrar que esas personas actuaron justamente de mala fe. Ya, pero por de pronto, lo mínimo es que tienen que devolver el dinero, ¿no? Lo que pasa es que también hay una situación material que va a ser difícil que esas personas devuelvan el dinero si la mayoría de la gente que obtuvo el bono de buena fe ya se gastó esa plata. Entonces, no es tan fácil como decir, bueno, tienen un plazo, que es un poco lo que nos decía el ministro ayer. Dejamos hasta acá la comunicación con la diputada Natalia Castillo y vamos a tratar de retomarla más adelante porque...